¿Qué pasó Irving? ¿Cómo estamos? ¿Ya te van a quitar el yeso? Vaya gente, por aquí andamos con la carita, mira nos venimos. Ahora tocaba... Estamos esperando ya para quitar el yeso a Irving. Por ahí vamos a pasar. Ahí está otra señora que también viene a quitar su yeso, creo yo. Y pues también Irvingcito ya no va a tener esto. Y pues por ahí creo que es una de las pasas también después. Y pues después les vamos a grabar también ya cuando... Cuando esté sin yeso también vamos a ver cómo le queda todo, cómo queda y creo que todos queremos ver eso. Ayer le pusimos la firma de todos nosotros ahí en el yeso. Solo faltaba la suya, Karol. ¿Ya viste? ¿Cuándo te metes? Ya no vas a tener el yeso ya. Hoy te lo quitamos. Ya te vas a poder meter a la piscina, te vas a poder al rillo, te vas a poder mojar. Toma pelota. Tu dieta se acabó ahora. ¿Pelota? ¿Pelota? Pelota todavía un poquito más baja, ¿verdad? No. Bien, un poquito. Ir a la escuela. No. A ver. Ahí como que no me gustó, miren. Ya no vas a poder este... Puedo jugar pelota ahí todo. La escuela también. Así es que... Estamos hablando calladitos porque estamos en el hospital. No nos van a llamar la atención. Así que... Ya casi vamos a pasar. Así que le vamos a grabar también la... Cuando... Cuando ya le hayan quitado el yeso. Y queremos ver cómo, primero que todo le quede bien. Y van a checar los doctores también eso. Esa... Sí. Ajá, van a ver si todo está bien. Yo creo que le vamos a hacer otra para... Para... Si le hacen otra, va. Papi, mira. Ya no me enseñaron. Ya no estaba aquí. Hoy te lo quitan, viejo. Hoy te lo quitan. Este gran yeso que andas ahí. Esto ya, así ya. Ajá. ¿Crees? No me voy a matar. Así que gracias, carito, por haber andado con nosotros. Y creo que... Vino desde que se quebró. Hasta hoy, que hace un mes. Vamos a quitarle el yeso y pues... Gracias, gracias. Ahí de ese día ya está que me mojaba. Yo solo se se mojó. ¿A dónde? Cuando venimos por el... No me... Ah, sí. Pero me estoy atrás. No me mojé mucho, Fui. Poquito, no fue tanto como me hice para arriba. Ajá. Así que... A él vamos a estar haciendo otro video. Es el día ya íbamos llegando a las... Cuatro y media. De la mañana. Algo así. Sí. Bien de pelados para ahí. Bien de pelados. Así que gracias a la carito por habernos ayudado ahí. Porque la Griselda no podía por el Damián. Que no podía andar en las puertas todavía. Así que pues ella nos hizo el favor. Y pues así andamos ahorita. Usted quedó el responsable, va. Por eso... Porque a mí no me dejaron entrar en ese momento. Y... Ustedes que hubiera estado ahorita, no traía el Duy el guapo. Sí, olvidé el Duy. No pude, pero bien. Así que gente, ya le vamos a hacer la otra continuación. Y pues... Ahí vamos a estar el pendiente. Ok, ya se van. Hay un YouTube. Hay un YouTube. Y pues... Ya pues bien. Ya estás metiendo aquí de la... Sí. ¿Verdad? Qué caros malo, ¿verdad? Sí. No tengas miedo. ¿Verdad? Sí. Un poquito. Sí. No, falta la cara. A lo mejor que te vuelte más la nariz. Sí, sí, sí. Porque te lo he pegado, mi amor. El peor, te lo he pegado. No te lo he pegado. Sí, mamá. 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 La pizalla Se ve como que lo pueden cortar, pero no corta la carne. No, solo queda un poquito, pero no corta. Ya, tienes libre la mano, pero hace, ya no falta la otra. No me dais el leo. Mira si se puede. Un pan, un poco. ¿Cómo estamos ahí? Además de Debería con sus pantalones No, no tengo miedo 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 ¿Quieres que se lo quiten todo? No Ay, ese es como el solón ya Sí Yo pensé que todo era yeso No Este es lo que lo protege Ajá, para que lo pruebe Eso es Ahí quiero ver como le quiero Tal vez no le quede muy marcado También, y debo quedar con maturradita Sí, la piel, porque obviamente está De tanto ser guardadita Tierra, no te ire, mira Como tiene, no tiene punta Tierra, tira Va Ahí fue el tuyo Bien negrito cada uno Sí, mira, aquí había cheleado y aquí quedase negrito Ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Gracias doctor, se dice Gracias Gracias Vaya No le duele No le duele Sí Te va a doler No le duele Que sienta porque no me ha dado así Sí Ni la muñeca Pero move la muñequita Ves, movela No tengas miedo ¿Ves? Movela así Eso Va Qué bobo Huele Así quedó Estamos en la Limpieza de la mano de Irving A ver cómo le va a quedar Eso es Solo se le voy cayendo Porque no hay chupo Miren Ajá Es como un cuero mudado Algo así Como que se está mudando el cuero Irving Y ve, Irving lo venía haciendo así Ahí en el puro Y mira Eso es Conforme te bañes Te voy cayendo Ajá Y este Mira a ver Ya te vas a bañar en la piscina ¿Ya? Te vas a ir a meter el río Bien contento me dijo En Dios de mí todo eso Y me dio no sé qué Porque era bien alegre Llegó Me dijo Pa, pa Me dijo Ya me voy a poder bañar en la piscina También en el río Me decía Y jugar pelota Como todo eso Lo habíamos prohibido Nosotros No había que tenía una risa Como renegiosa Y alegre Cuando estaba ahí Estaba jugando Ajá Bueno, les probaron El primer cosillo de aquí Delegrose Pero Se le sintió Lo marido Sí Vaya Todo eso Dejo negrito Es como cuero Que le ha quedado así Yo pensé que Cuando se lo vi Dije yo Sí, eso le va a mudar Pero no Pero te va a quedar bien bonito Ya vas a ver Mira la mano Yo pensé que le iba a quedar Un gran zipper Pensaba yo Pero va que no le quedó seña Solo fue así De aquí Sí Claro Sí, es que no le quedó cicatriz Qué bonito que te haga verdad Ajá Es que le pica No le quedó cicatriz Le pica Sí Le pica todavía Irving Y como le decía Karol 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 No puede le decir No puede le decir No, yo era Grato Así que gente Por ahí le quisimos mostrar Cómo fue el cambio De Irving Así se le ve Como que le va a mudar También Y así pues quedó Después que le cortamos Quitamos el yeso Ahorita ya vamos Para la casa Y ya vamos Para la casa Solo pasamos ahorita A comer aquí De rapidito Porque traíamos hambre Ya casi es la una De la tarde Y pues gracias a Dios Todo nos salió bien Y ahorita vamos Ya para Aquí no le pica Ahí no hay como la mano Ajá Claro Tal vez aquí no lo regañan Porque allá en el hospital Gente les queríamos contar Que ahí se ve una enfermera En el final Al principio del video Se ve una enfermera Al final Y bien se ve Que se viene dirigiendo Hacia mí Y me llegó a decir Que borrara el video Pero igual Pues yo como No le quise hacer caso La ignoré Y pues Nosotros sí pedimos permiso Ajá Pero para el doctor Ahí sí hablé con el doctor Y le dije Si nos dejaba grabar Menos que sí Y yo una enfermera Quería que iba a borrar el video Por ley Porque era bien pedante Llegando a mí Son más delicadas Las enfermeras Que los propios doctores Para ellos bien tranquilos Con ahí Estaba bromeando con Irving Y agarraron bien Como dice la Wendy La onda rápido Los doctores Ya estuvo ya Ajá Pero me estaban ahí Llamando la atención Porque grabé una enfermera Ahí Así gente que pues Ahí van a ver Cómo fue todo el video Y pues La reacción de la Griselda Y ajá Y esperen eso Porque también vamos a grabar eso Y que más Dijo Ah sí Eso Porque le van a llamar Ya cuando estemos llegando Ajá Pues sí Ajá Cuando ya veamos el camino Y ahorita ya vamos a agarrar el uso Y ya Ahorita ya vamos a mucha gente Así que pues Bendiciones Nos vemos en otro próximo video Viendo la sorpresa de la Griselda La reacción de la Griselda Más que todo Saludito a ti Saludito a ti Saludito a ti Saludito a ti Saludito a ti